Por invitación del alcalde de Misquiaguala, Isidro Monroy Reyes, visitaron el municipio el diputado local por el Distrito 8, Miguel Ángel Romero Olivares, el subsecretario de Desarrollo Regional y Concertación del Estado de Hidalgo, Ignacio Ibargüengoitia Franzoni y el titular de la Unidad de Desarrollo Regional Número 7, Mario Macías Muñoz, para hacer un recorrido de obras. Hemos tenido una coordinación constante con el municipio a través de la Unidad de Desarrollo Regional. Venimos recorriendo la calle 16 de Septiembre, donde está el Miguel Hidalgo, se está rehabilitando, se va a hacer un puente en frente del hospital de Cinta Larga, un puente peatonal y algunas pavimentaciones. Traen un tema de obra importante que permite que los habitantes de esta región cuenten con mejores condiciones de vida. Y algo en particular que me dio mucho gusto es en el mercado que vemos los esfuerzos conjuntos de la ciudadanía y del gobierno, cuando se conjuntan en trabajo es cuando se pueden lograr las cosas.